En el Estado de México tiene una superficie de 772 mil hectáreas dedicadas al campo y es reconocido a nivel nacional por su liderazgo en la producción de flor, de tuna, de maíz, aguacate, avena forrajera, papa, cebada y jitomate, entre otros cultivos. Hemos destinado más de 5 mil 500 millones de pesos en favor de más de 686 mil productores agropecuarios. Y para apoyar a los productores mexiquenses enfocados en la producción de maíz, implementamos la tarjeta para el campo mexiquense, con la que más de 102 mil beneficiarios han adquirido insumos como fertilizantes y semilla mejorada para aumentar su producción.